Piqué en un momento se lo relacionó con un hombre, sí. Porque no es justo que descubre las infidelidades con hombres, con mujeres. Pues fue realmente el momento más negro de mi vida. La relación entre Shakira y Piqué duró 11 largos años. Sin embargo, durante ese tiempo no estuvieron exentos de rumores de infidelidad, mismos que recientemente han sido revividos al salir nueva información sobre las supuestas fiestas secretas del español con hombres. No obstante, a tan solo un año de iniciado el romance en 2012, de Shakira y Gerard Piqué, surgió el primer rumor de infidelidad, pues se aseguró que el jugador le había puesto el cuerno con la modelo israelí Barre Faheli, cuando ella fue vista en algunos partidos del Barcelona. Sumado a ello, comenzaron las dudas acerca de su orientación, tras unas fotografías en las que se ve al dueño de Cosmos, muy cercano del jugador Zatlán Ibarrimovic. También trascendió, que había coqueteos entre el exjugador del Barcelona, y Susi Cortés, los recientemente, fueron confirmados por la Miss Bombón, quien confesó que entre los años 2016 y 2018, el jugador español la contactó por medio de Instagram, para preguntarle sobre el tamaño de su retaguardia. Al respecto en el programa Chisme No Like, Javier Seriani, reveló que dichas reuniones fueron cosas que no le parecieron a Shakira. Aunado a esto, Elisabeth Istain, dio su opinión, asegurando, que ellos junto con Shakira saben perfectamente que fue lo que sucedió con Gerard Piqué, y estos encuentros con hombres. Cabe mencionar que hasta el momento, el jugador no ha aclarado lo dicho por Chisme No Like, y su más reciente posteo al lado de Clara Chia, quien fue señalada como la principal y única tercera en discordia, en la relación con la madre de sus hijos Sacha y Milan. Hay alguien que Gerard Piqué trae entre ceja y ceja, y es un paparazzi español que ha dado demasiados detalles de su infidelidad a Shakira, y de su nuevo romance con la joven Clara Chia. Estamos hablando de Jordi Martín, cuya información ha sido retomada por muchísimos medios de comunicación, que han contado la historia de desamor de la pareja. Sin embargo, al exfutbolista no le hace ninguna gracia que Jordi le siga dando cobertura a su vida, a través de videos y fotos. Martín ha contado detalles no solo de la relación de Piqué con Clara, sino de una nueva supuesta infidelidad de Gerard con una joven abogada.